El Sevilla tuvo una noche complicada enfrentando al PCB, el equipo español cayó 2 goles por 0 de visitante pero a pesar de la derrota se clasifica a los octavos de final gracias al 3 a 0 que alcanzó en la ida. A pesar de la clasificación no todo fue alegría, el portero del Sevilla Dimitrovic pasó un tremendo susto en pleno partido, un aficionado del PCB ingresó al campo de juego pero este no quería autógrafos ni fotos como la mayoría lo hace, sino que quiso agredir al portero, primero lo atacó por la espalda después se le puso enfrente y le lanzó un puñetazo a lo que Dimitrovic reaccionó inmediatamente mandándolo al piso y poniéndose encima del agresor para evitar que pase a mayores. Las imágenes no fueron captadas por la TV pero si por videos aficionados desde las gradas. Un tremendo fallo de la seguridad del estadio que de seguro traerá consecuencias, el portero estuvo en peligro pero supo defenderse y actuó de la mejor manera para evitar mayores inconvenientes. El aficionado fue neutralizado por el portero y fue llevado por los miembros de seguridad del estadio. Unas alarmantes imágenes que han sorprendido en esta jornada de Europa League. Dimitrovic el portero del Sevilla quiso explicar lo sucedido y dio su perspectiva de la agresión. A pesar de todo lo malo, la reacción del portero fue la mejor. Tienes focos al partido, estábamos en un campo y de repente me empuja, luego se enfrenta a pegarme, pues que me pegue, se intenta, pues no, no sé, nunca me he pegado en mi vida pero sé defenderme, así que, bueno, bueno, ya no quiero dar más vueltas, así que nunca es bonito tener esos accidentes en el campo de fútbol, eso es, nunca es bueno ni en la vida, eso son para otras cosas, pero bueno, siempre hay alguna, algunas personas que quieren tener protagonismo y lo importante es que no es pasar. ¡Gracias!